Chicos de primero de secundaria, aprendo en casa, ya está ¿Qué cosa Rodrigo? Mi caligrama, me dio un súbito ataque de creatividad y me puse a hacerle algunas mejoras Pero se los voy a mostrar luego de que nos llenemos de energía con nuestra secuencia ¡Activarte! ¡Adelante Yorman! Gracias Rodrigo, hola chicas y chicos de primero de secundaria Mi nombre es Yorma y estamos aquí para activar nuestro cuerpo y nuestra mente Para juntos aprender mejor, sí, muy bien, entonces ven, acompáñenme Comencemos con marcha en el lugar Vamos marchando, braseamos, respiramos, vamos a aumentar la intensidad, ahí Aumentamos la intensidad, muy bien, vas bien, vas bien Perfecto chicos, ahora vamos a realizar saltos combinados Me siguen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, una más Uno, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perfecto Ahora realicemos tijera lateral Comencemos con el lado derecho Allí marcamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perfecto Ahora vamos a realizar marcha hacia adelante y regresamos en tijera Marchamos, marcamos, vamos Muy bien, y regresamos en tijera, vamos Bien, perfecto, vamos, marcamos otra vez Y regresamos tijera, vamos Bajamos, arriba Muy bien, vamos chicos, excelente Ahora realizamos tijera lateral consecutiva Vamos, vamos, vamos a hacerlo lentamente, lenta Cuatro, tres, dos, uno Aumentamos el ritmo, vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muy bien, ahora marcha hacia el frente nuevamente, vamos Y regresamos tocando nuestra rodilla Vamos Muy bien Nuevamente, vamos Arriba, tocamos Bien chicos Muy bien Ahora vamos a volver a la calma Vamos a respirar Respiramos profundo Vamos a respirar Inhalamos Y exhalamos Una más Muy bien Muy bien familia Ahora Aprender Ya estamos listos para comenzar con nuestro programa de comunicación Miren Miren que bonito quedó mi caligrama ¿Cómo les habrá ido a nuestras amigas y amigos? Vamos a verlo Para esta es mi tarjeta de presentación Que aquí está mi caligrama Y dice Los postes los hacemos con honor En la cocina mi mamá y yo Somos el equipo ganador No existe mejor manjar que el que preparas con quien te enseñó el significado de la palabra amar Y tiene forma de cocina Y tiene forma de cocina Escogí este tema para mi caligrama Porque paso tiempo con mi mamá haciendo repostería y cocina Y me gusta pasar tiempo mucho con mi mamá Porque me hace sentir feliz Porque ahora que estoy en pandemia en casa En mis tiempos libres Paso tiempo con mi mamá preparando cocina Y lo decoramos con grajeas Con frutas Frutillas Y más cosas Me encanta pasar mucho de cinco con mi mamá Porque ella me enseña a preparar todo lo que sé Gracias por compartir con nosotros Cuánta creatividad en los versos Hmm... Creo que eso me falta Hice una segunda versión del caligrama Pero las modificaciones fueron principalmente en la presentación No en el contenido Y eso es lo principal Creo que podría jugar con otras figuras literarias ¿Vas a jugar con quién? Es una metáfora tocino Quiero decir que podría incorporar otras figuras literarias o retóricas Precisamente la metáfora es una de estas figuras ¿Y esa cuál es? La metáfora implica sustituir una palabra por otra Estableciendo entre estos términos una analogía que nos permite ampliar el significado de lo que queremos expresar Ya eres todo un experto A ver si ahora que eres poeta me dedicas unos versos Por supuesto tocino Mi amigo porcino Te dedico estos versos que me salen sin esfuerzo Tienes razón Rodrigo ¿Sabe qué? Podrías mejorar el contenido de tus poemas ¡Oh! ¡Ay! Pues es que lo acabo de improvisar Mejor vamos a llamar a la profesora Julia Enríquez Para que nos ayude a revisar y mejorar nuestros poemas Hola chicas y chicos ¿Cómo estás Rodrigo? Bien profesora Hice una nueva versión de mi caligrama Pero me he dado cuenta de que aunque sea un poema visual No solo debo enfocarme en la presentación Sino que también debería de mejorar su contenido Por supuesto Rodrigo Todos sus componentes son importantes A veces puede pasar que leemos nuestro texto Y en ese momento no notamos aspectos en los que podríamos mejorar Para eso nos sirven nuestros criterios de evaluación Por ello hoy nuestro reto será Revisar y escribir la versión final de la tarjeta de presentación Que incluya un caligrama del pasatiempo que más te identifica Considerando criterios establecidos ¿Tienen todas y todos sus tarjetas de presentación a la mano? Bien Vamos a revisar si cumple cada uno de los criterios Mi tarjeta presenta por un lado mis principales datos personales Y por otro lado el caligrama de mi pasatiempo favorito Así lo has hecho Rodrigo Tenemos tu nombre y datos de contacto por un lado Y por el otro tu caligrama ¿Hay algo que consideres que podrías agregar? Estuve revisando otras tarjetas de presentación Y noté que como se usan para fines profesionales Algunas incluyen cualidades positivas Con la finalidad de animar a las personas a contratar sus servicios Por ejemplo, colocan puntualidad y honestidad Acabados de primera Profesional con más de 10 años de experiencia Así es Como esta es una tarjeta para presentarte a nuevas amistades Quizás podrías colocar cualidades que animen a las personas a conocerte ¡Gran idea! Agregaré inteligente y divertido Bien Creo que es una buena forma de describirte Vamos con el siguiente criterio ¿El caligrama cumple su propósito de compartir mi pasatiempo favorito? ¡Claro que sí! Como saben, escribí mi caligrama sobre uno de mis pasatiempos favoritos ¡Rapear! Yo sé que aún tengo que mejorar Pues este arte no es nada sencillo Sin embargo, por todo el esfuerzo y perseverancia que me demanda Quisiera darme a conocer con esta actividad Creo que deja notar varios rasgos de mi personalidad Específicamente los que señalo en mi tarjeta, por ejemplo De acuerdo contigo, Rodrigo ¡Continuemos! ¿El caligrama describe mi pasatiempo favorito con creatividad y originalidad? ¿Ustedes qué opinan? Creo que el tema elegido Es decir, tu pasatiempo Es bastante original Y de por sí, los caligramas nos proponen formas creativas de presentarlo Además, tú has incluido muchos colores y un estilo de letra que va acorde con el tema Aunque siempre podremos ser más creativos, ¿no profesora? Por supuesto Y pensando en eso, veamos el siguiente criterio ¿La silueta y el texto del caligrama están en armonía y balance? Bueno, yo elegí la silueta de un micrófono Aunque quizás podría parecer un cono de helado Podría usar una silueta más clara Como una persona rapeando Pero eso podría ser un poco complicado ¡Ya sé! Puedo poner algunas notas musicales para que quede claro que es un micrófono ¿Cuál es nuestro siguiente criterio? ¿He estructurado el caligrama utilizando estrofas, versos y rimas? ¿Qué les parece si vamos a una pausa y volvemos para averiguarlo? Una de las lecciones que he aprendido durante estos meses Es que esté donde esté Siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí Para poder crecer como persona y como profesional La salud es vital para poder crecer Y ahora, más que nunca La salud dejó de ser un asunto individual Todas y todos debemos cuidarnos Por eso recuerda Ventilar los espacios donde te encuentres Y desinfectar todo lo que traigan de la calle Para evitar el virus del COVID-19 Cuidándonos, cuidamos a los demás La salud depende de todos Queremos Gerald Cervantes Llegando la calle Démontos con un asunto individual Aparece la calle Para evitar la calle ¡Suscríbete al canal! Con la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. ¡Estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero de secundaria! Hoy, en el área de comunicación, estamos revisando nuestra tarjeta de presentación y caligrama. Entonces, Rodrigo, ¿consideras que has estructurado el caligrama utilizando estrofas, versos y rimas? Veamos. Mi poema está estructurado en una estrofa de ocho versos. Los dos primeros presentan rima a sonar, pues se repiten los últimos sonidos de las vocales de los versos. Desde el tercer al sexto verso, tenemos rimas consonantes, pues se repiten los sonidos de las vocales y consonantes. Finalmente, también tenemos una rima asonante hacia el final. Creo que mi poema sí cumple con la estructura del texto poético, aunque podríamos colocar una nueva estrofa, ya que sólo tenemos una. Por ejemplo, veamos unos versos del poema La Niña de la Lámpara Azul, del autor peruano José María Eguren. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la Niña de la Lámpara Azul. Vemos claramente la rima consonante porque se repiten los sonidos de las últimas palabras del verso 1 con el verso 3 desde las sílabas tónicas. Así también se repiten los sonidos finales del verso 2 con el 4. ¿Qué les parece esto? Inteligencia para dominar los versos que me esmero en crear. Perseverancia debo mantener porque estoy dispuesto a aprender. ¿Qué sonidos se repiten? ¿En qué versos están las palabras que riman? La rima consonante se presenta en todos los versos de la estrofa. Los sonidos que se repiten corresponden al verso 1 con el verso 2 en las palabras finales dominar y crear y el verso 3 con el verso 4 en las palabras mantener y aprender. Bien, veamos el siguiente criterio. ¿He utilizado sinónimos y figuras retóricas para hacer más atractivo el lenguaje del caligrama? Sí, tengo una figura retórica de personificación. Palabras con movimiento. Sin embargo, creo que podría incluir más figuras, pues esto no es suficiente para expresar todo lo que es rapear. ¿Qué figuras retóricas o literarias recuerdas? Recuerdo la metáfora, que consiste en atribuirle el significado de un concepto a otro, donde se establezcan entre ambos una analogía. Por ejemplo, es común escuchar a los padres decir mi retoño para referirse a un hijo o hija. Allí los encontramos frente a una metáfora, porque retoño e hijo se utilizan como palabras de significados semejantes. También recuerdo la hipérbole. Consiste en exagerar mayor intensidad para sumar expresividad al mensaje. Por ejemplo, se utiliza mucho la frase, sonrisa de oreja a oreja. Esto no significa que realmente sea así. Es un uso de lenguaje para decir que alguien estaba muy feliz. ¿Nos podría recordar otras figuras literarias o retóricas? También podrías incluir un símil o comparación, que es una figura muy sencilla, que como su nombre lo dice, sirve como medio para establecer una relación de semejanza entre un elemento real y otro imaginario o figurado. Por ejemplo, era frío como un témpano de hielo. Otra figura retórica fácil de emplear es la anáfora. Consiste en la repetición intencionada de palabras al comienzo de los versos, generalmente consecutivos o al inicio de diversas estrofas. Acá tengo un ejemplo. ¿Me puedes ayudar con la lectura? Oh noche que guiaste. Oh noche amable más que el alborada. Oh noche que juntaste. ¿De qué quisieras hablar en tus nuevos versos? Quisiera hablar de cómo me siento cuando rapeo. Es como si mi voz pudiera generar cambios o movimientos. ¿Qué les parece? Rapeo con pasión, con beat, con flow. Con inteligencia para dominar los versos que me esmero en crear. Infinita perseverancia debo tener porque estoy dispuesto a aprender. Siento como que puedo volar al levantar la voz para rapear. Ahora tengo una anáfora, pues se repite el inicio de la estrofa y luego una hipérbole y una comparación. ¡Excelente! Vamos con el último criterio. ¿He escrito correctamente todas las palabras de mi tarjeta? Estoy segurísimo de que todas las palabras de mi tarjeta están correctamente escritas. Porque cuando tengo alguna duda ortográfica antes de escribir, consulto en mi diccionario. Así garantizo que el trabajo esté impecable. Esperemos que nuestras amigas y amigos en sus casas también hagan lo mismo. Así que eviten errores ortográficos y finalmente perfeccionen su escritura. ¡Leamos todo tu poema! Rapeo con pasión, con beat, con flow. Es una manera de expresarme, de dejar salir la voz, de armarme de valor. Para sentir que puedo alzar la voz y decir lo que siento y anhelo en palabras con movimiento. Rapeo con pasión, con beat, con flow, con inteligencia para dominar los versos que me esmero en crear. Infinita perseverancia debo tener porque estoy dispuesto a aprender. Siento que puedo volar a levantar la voz para rapear. Ahora solo tienes que colocar la última versión de tu texto en la silueta propuesta y listo. ¡Reto cumplido! Tenemos algunas preguntas. Nuestra primera pregunta es de Isaac. ¡Bienvenido! Hola profesora y Rodrigo. ¿Alguna recomendación para revisar adecuadamente un texto escrito? Para una adecuada revisión del texto escrito, podríamos formular algunas preguntas que nos lleven a reajustarlo. Por ejemplo, se recomienda preguntarnos si el texto cumple su propósito comunicativo, si a las oraciones que hemos escrito les falta palabras, si los signos de puntuación están colocados en el lugar adecuado, si hemos utilizado bien las mayúsculas, si todas las letras están bien escritas, si las ideas están articuladas a través de conectores que expresen el sentido que le quieres dar al texto. Finalmente, si el texto transmite lo que queríamos. La siguiente pregunta es de Kerry, de la ciudad de Cusco. Saludos para todas las amigas y amigos en Cusco. Hola a todos. ¿Por qué es importante que todos los estudiantes revisen sus propios textos? La revisión del texto escrito es una estrategia fundamental que toda escritora o escritor debe adquirir. Es un proceso que se da mientras se está escribiendo el texto. Cuando lo reeleemos o después de que el texto ha sido producido para evaluar, si es necesario hacer alguna corrección que permisa comprender mejor lo que se escribió. Tenemos otra pregunta de Dayana. ¡Bienvenida! Hola profesora. Hola Rodrigo. Tengo una duda. ¿Cuáles son las etapas de revisión de un texto? En primer lugar, se considera la etapa de detección de errores y carencias, la cual consiste en hallar las fallas o vacíos en los elementos que dificultan la inteligibilidad. En segundo lugar, el diagnóstico del problema alude a relacionar los errores o vacíos anteriormente detectados, intuitivamente con una explicación textual, gramatical u ortográfica. Finalmente, la reescritura corresponde a la última etapa de la revisión que implica añadir o reemplazar elementos de la escritura antes detectados. Tenemos una última pregunta de Robario, de la ciudad de Cusco. ¡Bienvenido! Hola a todos. ¿Cómo puedo darme cuenta de que mi texto ya está listo? Para saber si el texto ya está corregido, debemos verificar si se ajusta a lo que hemos escrito en el cuadro de planificación. ¿Qué escribiré? ¿Para qué escribiré? ¿A quién estará dirigido? Muchas gracias por sus preguntas. Y sobre todo usted, profesora Julia Enríquez, por venir a compartir con nosotros. ¡Hasta pronto, chicas y chicos! Hoy revisamos nuestra tarjeta de presentación y creamos nuevos versos con rima consonante, empleando diversas figuras retóricas. Ahora te toca a ti. Revisa y escribe la versión final de tu tarjeta de presentación, que incluya un caligrama del pasatiempo que más te identifica, considerando los criterios establecidos. Recuerda que la versión final de tu tarjeta, debes hacerla en una cartulina A4, de preferencia de color claro. Pero si utilizas una de color oscuro, asegúrate de escribir con un color claro. Así se contrastan los colores y se entiende bien lo que has escrito. No se olviden de registrar todo lo aprendido... ...en...